Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Diosa Madre Rituales, tu canal de confianza. En el video de hoy les traigo este ritual más que poderoso para sus negocios. Sí, aquellas personas que tienen sus negocios, sus empresas, su trabajo, o que inclusive son trabajadores independientes. Pero obviamente este ritual también es para aquellas personas que trabajan en relación de dependencia. Por eso espero que estén muy atentos a lo que les tengo que decir en este gran ritual. Y ustedes saben que la miel es totalmente mágica y es muy poderosa en el área o en el mundo espiritual. Y que desde la antigüedad se ha utilizado para muchos rituales, hechizos y cualquier tipo de movimiento esotérico o inclusive místico. En el mundo se utilizan normalmente o naturalmente para endulzar, endulzar un café, un té, para tortas, para lo que tiene que ver con la pastelería. Como también para la gente que le gusta añadirle a sus infusiones miel. Y eso a nivel natural ya todos lo sabemos. Ya sabemos qué se puede hacer o para qué se puede utilizar la miel. Pero con las propiedades esotéricas que tiene podemos manifestar y obtener miles y un montón de cosas. Pero en este ritual está enfocado a estas personas o a aquellas personas, a ti que estás viendo, para tu área laboral económica. Uno de los significados o correspondencias mágicas que tiene la miel es el trabajo. Sí, así como escuchaste, el trabajo dura. Porque a las abejas les cuesta un montón de tiempo y mucho esfuerzo y mucho sacrificio crearla. Por eso que la miel la vamos a utilizar en este ritual para manifestar ese trabajo fijo, estable para todo el siglo. ¿Y por qué digo siglo? Porque la miel tiene memoria. ¿Cuántos años, milenios, miles y millones de años tiene de memoria la miel? Y cuando me refiero a memoria me estoy refiriendo a lo espiritual, a lo energético. ¿Ustedes saben cuánta memoria tiene la miel? No se puede ni contar. La miel energética espiritualmente, en el mundo astral, en el mundo espiritual, tiene memoria. Y vamos a utilizar esa memoria, esa memoria de trabajo duro. Esa memoria de trabajo fijo para todo el siglo a nuestro favor. Ya estaré hablando mucho más de la miel en otro ritual o en otro video. Pero en este caso me voy a enfocar en lo que es el trabajo. Ya que el trabajo es una necesidad. Y obviamente es una necesidad primaria. Ya que si no trabajamos no podemos obtener nada. La plata, el dinero, hoy en día, la realidad y desde obviamente de la antigüedad, compra todo. Y es necesaria en este mundo. Entonces para aquellas personas que trabajan tanto en relación de dependencia como son trabajadores independientes, este ritual les va a venir como anillo al dedo. Ya que si necesitas ventas, compras, clientes, que te compren todos tus servicios, todos tus productos, sin importar qué es, ni cuánto ofreces, ni cuánto sale o vale tu producto, monetariamente hablando. Vas a necesitar para este gran ritual café, miel y tu voluntad y confianza. Además de obviamente tener constancia y disciplina en todo lo que hagamos desde el mundo espiritual. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Presta atención y toma nota o guarda este video para verlo más tarde porque lo vas a necesitar y seguramente lo hagas más de una vez. Porque es muy sencillo, es muy fácil, pero demasiado poderoso, con resultados inmediatos, inclusive en horas. Ya sea que trabajes desde tu casa o no, no importa, lo vas a hacer a ritual. Si trabajas desde tu casa, lo vas a hacer en y desde tu casa. Y si tienes que salir a trabajar a algún lugar, lo vas a hacer donde tengas que ir a trabajar. Una oficina, lo que sea. En tu lugar de trabajo, a la hora que tengas que estar trabajando, ya sea en tu caso o no, como dije anteriormente, te vas a preparar un café. Un café a gusto, un café como a vos te gusta. Si te gusta dulce, lo preparas dulce. Si no lo tomas con azúcar, lo preparas normal. Y a ese café, una vez preparado, le vas a echar 4 cucharadas de miel. Pero no se le vas a echar de una a las 4 cucharadas. Si no, vas a echar una cucharada de miel en tu café y vas a decir. Con primera cucharada de miel, atraigo trabajo. Primer camino, destino asegurado. Echas la segunda cucharada de miel y dices. Segunda cucharada de miel. ¿Quién me compra hoy? Dirá. Hoy le compré, mañana compraré otra vez. Segundo camino, atrae clientes a mi destino. Echa la tercera cucharada de miel en el café y dices. Tercera cucharada de miel. No me alcanza las manos para contar tanto dinero. Porque mis clientes volvieron a comprarme, otra vez. Porque por tercer camino, mis ventas se multiplican 3 veces 3. Añades la última cucharada de miel y dices. Cuarta cucharada de miel. Cuatro caminos, un destino. Primer cliente del día que entra, atrae 20 más. Segundo cliente que entra, atrae 40 más. Tercer cliente que entra, atrae 60 más. Y cuarto cliente que entra, atrae 120 más. Yo tendré mis clientes y la fortuna tendrá su café. Hecho está. Una vez dicho el conjuro, una vez conjurado tu café, vas a tomar el café. Hasta la mitad. Pero no lo vas a tomar en cualquier lugar. Te lo vas a tomar hasta la mitad en la puerta de tu trabajo. Donde tú sepas o veas que es la puerta de tu trabajo. Si es en tu casa, va a ser la puerta de tu casa. La puerta principal de tu casa. Y si es fuera de tu casa, tendría que ser la puerta de la oficina. O también la puerta que consideres que sea la de tu trabajo. Te tomarás ese café hasta la mitad. Y la otra mitad, tenés dos opciones de lo que puedes hacer. Lo puedes dejar en alguna parte de tu trabajo. En alguna mesa. O por algún lugar, por algún rincón de ahí. O puedes depositarlo en tierra. Lo ideal sería depositarlo en tierra, del suelo. O bajo los pies de un árbol. Pero si no puedes hacerlo por un u otro motivo. O sea, sales de tu trabajo. Puedes depositarlo o dejarlo en tierra de maceta. Si vas a dejarlo en alguna parte de tu trabajo. Y no lo vas a depositar en tierra. Una vez que termine tu jornada laboral. O deje de trabajar. Ya sea en cualquier momento del día. O al final del día. Vas y lo depositas en tierra. Sino directamente. Como la segunda opción. Una vez que te tomas la mitad del café. La otra mitad. Directamente vas y la depositas en tierra. Cualquiera de las dos opciones es válida. Ya que de una u otra forma. Va a ir depositado en tierra. Por eso si lo dejas en tu trabajo. Cuando salgas de tu trabajo. Si es que no trabajas en tu casa. Vas y lo dejas en tierra. No es correcto. Y no sería bueno que lo tires por el inodoro. Por el retrete. Por las tuberías. Por las cañerías. Eso trae pobreza. Y puede ser hasta generacional. Lo ideal es depositarlo en tierra. Bueno. Una maceta. Plantera. Lo que sea. Pero tiene que tocar la tierra. Lo que hará esta preparación de café. Es atraer clientes en el día. Si. Por eso es que es recomendable. Dejar tu café ahí en tu trabajo. Y después depositarlo en tierra. Pero hay personas que. Una vez que se toman hasta la mitad. Van y lo depositan en tierra directamente. Como para acelerar el proceso. Si. O saltarse un paro. De una u otra forma. Es válido. Pero recuerda. Que si dejas el café en tu trabajo. Y después de trabajar. Lo tiras. Y lo depositas en tierra. Es mejor. Como ven. Este ritual no necesita velación. Se hace tal cual. Como estoy mostrando en el video. Este ritual lo puedes realizar. Por lo menos. Una vez por semana. O todos los días. Si es que te acuerdas. Si es que te acuerdas de hacerlo. Todos los días. Y si tienes la fuerza y las energías para hacerlo. Pero si no. Una vez por semana. Por ejemplo. Cuando empiezas tu semana laboral. O una vez al mes. Es más que suficiente. Pero recuerda. Que cuanto más lo hagas. Más lo repitas. Por la ley de repetición. Mejores y más resultados tendrás. Más clientes. Más ventas tendrás. Tu dinero aumentará. Como también aumentarán tus ahorros. Y vendrán clientes y clientes nuevos. Y clientes fijos. Que te comprarán todo lo que ofreces. Sea producto o servicio. O lo que ofrezcas. Sin importar su precio. Van a ser y serán clientes fijos. Que te comprarán todo producto y todo servicio. Al precio que tú lo pongas. Sean precios elevados o no. Porque eso de que. No quiero subir o tener precios elevados. De mis productos o servicios. Porque no me van a comprar. Es demente. De pobreza. Demente de miseria de escasez. Ya que hay público para todo. Y si tu producto y tu servicio es bueno. Te lo van a comprar. Salga lo que salga. Y más con este ritual. Así que guarda este video para hacerlo más tarde. Guarda este video para hacer este ritual maravilloso. Compártelo con quien veas o sabes que necesita trabajo fijo. O que necesita clientela. Para que también aproveche estas bendiciones. Y esta abundancia que la fortuna da. Y no te olvides de suscribirte a este canal para más rituales de abundancia, de dinero y de prosperidad. Como también no te olvides de dejarme en comentarios que te voy a estar leyendo. ¿Qué negocio o empresa tienes o de qué trabajas? ¿Y en qué te gustaría mejorar o evolucionar? Ya sea en clientes, en ventas, cambiar de trabajo, etc. Dejámelo todo en comentarios que te voy a estar leyendo. Y ya sabes, por ahí, si no tienes tiempo para hacer rituales, puedes adquirir algún artefacto, talismán, del dinero, para tener trabajo, para conseguir trabajo y para solucionar cualquier tipo de situación económica laboral en nuestra página web en pantalla. www.centroyosamadre.com Tener un talismán nuestro es como tener todo el tiempo un trabajo, un ritual de abundancia y prosperidad de abrir camino encima. Tiene más duración y un artefacto nuestro hasta te puede durar toda la vida si lo cuidas como debe ser. En nuestros rituales siempre usamos artefactos del dinero, artefactos de abrir camino para potenciar los resultados. Así que si tú, inclusive, quieres potenciar los resultados de este ritual o de cualquier ritual, puedes adquirir un artefacto nuestro en nuestra página web. Muchas gracias por ver hasta el final, espero que te haya gustado. Nos vemos en www.centroyosamadre.com y en un próximo video. Hasta pronto.